El siguiente video no tiene el propósito de ofender o hacer ciberacoso a nadie. El único objetivo es mostrar a tiktokers haciendo cosas de tiktokers. ¡Hola culonas y culones! ¿Cómo están? Han pasado dos semanas desde el último video que publiqué y todo este tiempo que no hubo videos fue porque me largué a unas vacaciones largas a México y llegué con 10 kilos de más. Alabado sean los tacos. Pero como ya descansé de tanto cringe, tengo que volver a traerles esta hermosa serie que tanto aman. En la cual siempre aparecen personas un poco raras que se la pasan haciendo directos en tiktok un tanto inusuales. ¿Qué está haciendo? Y si no aparecen monas chinas actuando como personajes de juegos, Si no sale eso, entonces aparecen personas que si bien no dan cringe, igual terminan haciendo contenido supremamente random. ¡Basta de drogas gente! ¡Basta! Este y otros tiktokers más se los traigo con el hermoso patrocinador de este video. ¡Project Z! Una aplicación hecha por gente fachera para gente fachera. Que tiene un círculo especialmente dedicado para ti. Se llama... Gente sin vida social. ¿Qué? En el cual te puedes ir a chats como este y jugar juegos de rol y hacer nuevos amigos. Chale. No sé tú, pero yo sí necesito amigos. Oh, sí. Además de eso, tienen carpetas con temas en específico que te pueden gustar. Arte y edición, anime y manga, videojuegos, escritura y literatura y entretenimiento. ¡Woo! Mejor dicho, hay muchos temas para que te entretengas un buen rato y dejes de ver al pinche culo. Y lo mejor de todo, es que hay una carpeta de evento, el cual le puede interesar a personas que les guste dibujar. Pues pueden terminar llevándose un premio bastante gordo. Oh, sí. Así que, si te interesa todo esto, porque a mí en lo personal sí me interesa y me encanta esta aplicación, puedes descargar la aplicación con el link que está en la descripción. Pero no olvides al momento de descargarla, usar mi código de invitación, Johan S. Y tranquilos, les dejo el link del círculo Gente sin vida social en la descripción. Fan de Kuno al que no se una al círculo. Mi nombre es Johan. Pero me pueden llamar Spik. Y esto es... ¡Tú que me encuentro en TikTok! ¡Woo! Parte 12. Número 5. Y hoy quiero que empecemos suave. Pues sabemos que en esta serie, no todo lo que aparece tiene que dar cringe. A veces, simplemente con ser un contenido supremamente random, da para colocarlo en esta serie. Sin embargo, este chico que les voy a mostrar me sorprende muchísimo. Y no porque tenga algún talento en particular, sino por la cantidad de personas que lo siguen en su cuenta. Más de 2 millones de personas que les gusta ver... esto. Y en parte entiendo por qué les gusta ver esto. Al final, termina dando risa por lo estúpido que puede llegar a ser. Yo también soy estúpido y tengo 500 mil suscriptores. Bueno, no da risa. Así que si quieres ver estas pendejadas, las puedes encontrar en el perfil de este chico llamado Get Up Guy. Pero ten cuidado, a lo mejor terminas haciendo los tutoriales de este chico. ¿Qué carajo fue eso? Número 4 Este puesto en específico, puede que a algunas personas les dé igual. Pero a otros, quizás les cause náuseas. Aunque cabe aclarar que cada quien es libre de pensar y sentir lo que se le dé la gana sobre el siguiente video. Señora, le quedó de pelos. Esta señora que está de pelos, se encuentra como Claire Amber. Y según vi algunos de sus videos más famosos, le gusta mostrar que tiene mucho pelo en algunas partes de su cuerpo. Y reitero, cada quien es libre de pensar si le gusta estar así. Por mi parte, me dan unas ganas de cogerle esos pelitos con los dientes y hacerle ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡No vamos, qué asco! Número 3 La persona de este puesto, hace mucho tiempo que la iba a colocar. Y esto debido a que es alguien que como raro, le gusta alardear por lo que tiene. ¡Real! ¡Real! Aunque en este caso, alardea cosas que son más falsas que el amor de ella, papu. Bueno, creo que llegué muy chistosito de México. ¡Real! 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 Y es que este sujeto con ese aparato, aparenta que cuando toca la superficie, el dispositivo se activa avisando de que es una joya. ¡Real! Pero lo que la gente se ha dado cuenta, es que él mismo manipula la máquina, como aquí se observa. ¡Real! ¡Wow! ¡Atrapada! Además de que lógicamente eso parece puro plástico, y todo lo hace como si fuera chiste. ¡Real! Sin embargo, dime, ¿te parece real o falso? Puedes ir a verlo en su cuenta que está apareciendo en este momento, para que tú mismo verifiques si lo es o no lo es. Por ahora, vámonos al siguiente puesto. Número 2 Ya casito llegamos al puesto número 1, y la verdad sé que muchos están esperando que haya más cringe. Así que por eso en este puesto, les debo mostrar a esta chica que se encuentra como Graciepa. Pues al principio viendo sus videos, pensé que era alguien que tenía alguna enfermedad, y por eso actuaba así. Sin embargo, me di cuenta que no sufre de nada. Realmente le gusta hacer unas jetas... exageradas. ¡Basta de drogas, gente! ¡Basta! Y algunos de los comentarios que encontré en este perfil, decían que ella, al hacer esas jetas, se parecía a un personaje de un programa para niños llamado Miss Spider. Pero no sé ustedes, ¿será que sí se parecen? Bueno, puede que un poquito. Puesto especial. Y antes de llegar al primer puesto, recuerda que este lugar es elegido por ustedes, mis hermosos y desocupados culones. Ya que lo único que tienen que hacer es unirse al Discord, enviar los videos más cringe que encuentren en TikTok, pero en la categoría TikTok cringe. Y luego de eso, el ganador es elegido en una transmisión en vivo por Twitch. O sea, hoy. Así que vente para Twitch y únete al Discord. Links en la descripción. Porque la ganadora, o ganador, del video cringe de esta semana, fue nuestro compa Octan. ¡Felicitaciones, Ronaldo! Digo, Octan. Ahora, vamos a ver por qué eligieron tu video como el ganador. Mejor me hubiera quedado en vacaciones. Número 1 Y en nuestro esperado primer puesto, les traigo una chica que a decir verdad puede ser agradable por su apariencia y su manera de ser. Ay, ¿no es tierno? De hecho, los TikToks que publica la hacen ver como alguien, digamos que normal. Ella se encuentra como Natuecoco y cuenta con más de 600.000 seguidores que les gusta lo que hace en sus videos y directos. Pero esto último es lo extraño. Pues ella se convierte en directo en alguien que pareciera no tener expresiones, a menos de que le dones un poquito de dinerillo. Haciendo que te pueda causar un poco de incomodidad. Y no es que de cringe como tal. Aunque, imagínate que es la primera vez que entras a TikTok y te sale un directo de esta chica haciendo como mona china de videojuego para hombres en apuros. ¿Cómo te quedarías al verla? Bueno, mejor desinstalo TikTok. Por eso la mona china se llevó el primer lugar. Pero dime, ¿quiénes de estos te causaron risas, miedo o cringe? El chico random, la señora de pelos, el que aparenta ser riquillo, la de las jetas locas o la mona china para hombres en apuros. Dime, ¿quiénes de estos te causaron risas, miedo o cringe? Me lo puedes hacer saber en los comentarios. Pero, no olvides también seguirme en mis redes sociales. Por allá te estoy esperando. Ahora, sin más que decir, bye. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que mi familia esté orgullosa. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!